Se ha ido rápidamente en ventajas adentro del 3 Anis, lo va siguiendo el 8 Toguiner, abierto va corriendo el 9 Viale. En ventajas siempre corre el 3 Anis, lo sigue a un cuerpo el 8 Toguiner, al cuerpo corre el 9 Viale, medio cuerpo lo hace el 6 Risolto con el 5 Rivalso, en los palos corre el número 4 Palermo Chico. La carrera nos ofrece variantes, pasan por millones del disco, el número 3 Anis con medio cuerpo lo sigue ahora el 9 Viale, al cuerpo adentro con el 8 Toguiner, a medio cuerpo lo hace el 5 Rivalso con el 6 Risolto, van girando el codo del ferrocarril. Siempre en ventajas abierto el 3 Anis, adentro apura ahora el 8 Toguiner que va en busca de la punta. El 8 Toguiner cobrando medio cuerpo, seguido por el 3 Anis, a 3 cuartos de cuerpo corre el 9 Viale, cuerpo y medio lo va haciendo el 6 Risolto, a 2 cuerpos corre el número 4 Palermo Chico, cuerpo y cuarto corre el 5 Rivalso, medio cuerpo el 7 Temporal Foss, 2 cuerpos y medio corre el 2 Galamoria, 4 cuerpos cierra a marcha el número 1 Albay. Estamos llegando ahora a los 1600 metros, se plantea lucha en la punta, el 3 Anis vuelve a tomar ventajas con un pescuezo seguido por el 9 Viale, 3 cuartos de cuerpo el 8 Toguiner. Al cuerpo corre el número 6 Risolto, a 2 cuerpos y medio corre el 4 Palermo Chico, 2 cuerpos el 7 Temporal Foss, cuerpo y cuarto pierde posiciones el 5 Rivalso, al cuerpo corre el 2 Galamor. Y a varios cuerpos cierra a marcha el número 1 Albay, 1300 metros, adentro apura nuevamente el 8 Toguiner cobrando medio cuerpo, seguido por el 9 Viale, entre ambos a un cuerpo corre el 3 Anis, a cuerpo y cuarto lo hace el número 6 Risolto, 2 cuerpos corre el 4 Palermo Chico, medio cuerpo el 5 Rivalso, al cuerpo el 2 Galamor, cabeza el 7 Temporal Foss y a 4 cuerpos cierra a marcha el 1 Albay. Llegamos ahora a los 1000 metros, siempre peleando el 8 Toguiner con el 9 Viale, cuerpo y cuarto lo va haciendo el número 6 Risolto, en los 900 metros, 2 cuerpos lo va haciendo el 4 Palermo Chico, 2 cuerpos el 7 Temporal Foss, a la punta ahora en los 800, lo hace el 9 Viale, medio cuerpo seguido por el 8 Toguiner. Al cuerpo corre el 6 Risolto, al cuerpo viene apurando ahora el 4 Palermo Chico, estamos a los 700 metros, a cuerpo y medio lo hace el 7 Temporal Foss, varios cuerpos atrás lo va haciendo el 3 Anis, que en peor de posición es el 2 Galamor, comienzan a volcar el codo los competidores de la sexta Gran Premio Nacional, hace el ingreso a la recta final, centro de la pista para el número 9 Viale en ganancia, lo sigue adentro el 6 Risolto, abierto el 4 Palermo Chico, más afuera corre el 7 Temporal Foss, el 9 Viale en ventaja siempre, lo sigue abierto el número 4 Palermo Chico, el 7 Temporal Foss, adentro quedó el 6 Risolto, más adentro lo va haciendo el competidor número 5 Rivalzo, siempre el 9 Viale, mantiene 2 cuerpos, lo sigue el 7 Temporal Foss, tercero corre el 4 Palermo Chico, junto con el 6 Risolto, el 9 Viale se mantiene la punta, mantiene 2 cuerpos, se va, se va el 9 Viale, toma 2 cuerpos, lo sigue el 7 Temporal Foss, tercero corre el 6 Risolto, cuarto el 4 Palermo Chico, se va a imponer el 9 Viale, lo sigue el 7 Temporal Foss, tercero el 4 Palermo Chico, 9, 7, 4, 6, 5, cruzado en el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que justicia me mueva La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclinamos al ser Nadie quiere dormirse aquí